Música Música R.I.O Música Ey, ey Todo lo que tiene, millo con vida Si hay otra gata, no sale con vida Va a curar la pena, soy con infinite Siempre voy al club, donde esto se me olvida Ay, vida, vida, como duele verlo Ver cómo tenés a otro mientras otra tengo Conocerte bien y hacerme es el que no me acuerdo Pero sé que es compradora de todo lo que vendo Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Es que tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás ciego tocando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Nadie tiene la fama, menos los billetes Solo tienen ganas de ser como vete Yo no caigo en trama, yo dejo la suerte Y no hay cosas raras, si conmigo se meten Y sé que lo nuestro se acabó Y ya no te creo nada, si después me contás Que yo no soy nadie para vos Que yo no soy nadie para vos Si fuiste un libro sería de fantasía Ella tiene todo lo que ya en tu alma vacía No era para tanto cuando supe que te ibas Pero de los dos yo sé que es la culpa y mía Quería saber si es muy tarde pa' decir adiós Aquí tenemos un par de cuentas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Y ahora que no estás ciego tocando quiero verte Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Y ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Perdonas, me sentís, te vengas, te reís Este es el sonido de M.E.T.J.